Donde brilla el tibio sol como un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es abridador y el monte es el mar Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra Américas, Américas Todos mis besos jardí y besos de América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento Que me trae concentración una queja de amor como un lamento El perfume de una flor el ritmo de un amor Que me trae concentración una queja de amor como un nuevo fulgor dorando las arenas Américas, Américas Todos mis besos jardí y besos de América Américas, Américas Américas, Américas Américas, Américas